A lo largo del tiempo, el Greatest Royal Rumble, se ha convertido en el evento con más apuestas entre los fans y los seguidores de la WWE, pues todo esto deriva a complemento de una victoria en la batalla real más grande de la historia donde por primera vez se empleará 50 participantes para una victoria y así conseguir un trofeo, y entre los fans, hay algunas superestrellas que son los más favoritos a ganar, y por eso Master te trae 10 superestrellas favoritas a ganar Greatest Royal Rumble 2018 según los fans. Sami Zayn poco a poco se ha estado ganando el apoyo de los fans, y en esta ocasión el décimo puesto en las apuestas de los fans, es Sami Zayn. Rusev es una de las superestrellas que más derrotas tiene en la empresa, y no vendría nada mal verlo ganar la batalla real, así que Rusev es el noveno más apostado a ganar esta batalla real. Elias en la empresa tiene uno de los personajes más curiosos y emprendibles que hay, y en esta lista Elias tiene una gran oportunidad de conseguir la victoria en Greatest Royal Rumble, y por eso Elias está en el octavo puesto en la lista de apuestas de los fans. Chris Jericho es una de las superestrellas que más tiempo ha estado en la empresa, y a él se le da bien aguantar mucho en las batallas reales, y por eso Chris Jericho está en el séptimo puesto, entre las apuestas de los fans. Finn Balor, es una de las superestrellas más deseadas a ganar el Royal Rumble, no solo por su calidad de combate, sino por la gran historia y feudos que él tendría en la empresa. Big Cass es una de las superestrellas más brillantes en la lucha libre, con toda su capacidad de luchar y su gran mentalidad en los feudos, podríamos ver una posible victoria en la batalla real, y por eso Big Cass está en el quinto puesto a ganar Greatest Royal Rumble 2018. Bobby Lashley tiene un gran poder en sí mismo, y esto lo ha demostrado desde que debutó y desde que volvió en Raw, y todo esto, podría llevar a Bobby Lashley a una victoria en la batalla real, así que Bobby Lashley es el cuarto puesto a ganar. En el tercer puesto más votado por los fans, es Baron Corbin, pues este luchador necesita un push, y a lo mejor la empresa se lo dará cuando gane la batalla real. En el segundo puesto a ganar la batalla real, es Daniel Bryan. El luchador tiene toda la confianza de los fans, pues desde su regreso se ha estado rumoreando una victoria para su carrera, así que los fans están seguros de que Daniel Bryan podría ganar la batalla real, pero el más favorito lo veremos a continuación. En el puesto más votado de los fans, es Braun Strowman. No hay que dudar de que este gran Moonstruo conseguirá la victoria en Greatest Royal Rumble, según los fans lo prediccen y lo apuestan. Pues él es uno de los luchadores más fuertes que hay en la empresa, y se ve muy claro la intención de esta gran persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!